¡Suscríbete al canal! También el tema futbolístico, a propósito de esto también hay alguna novedad también. Muchas veces cuando uno pasa, cuando hoy hablábamos y sabíamos, habíamos hablado con la producción a propósito de la nota que tenemos que había planteado también André, cuando uno pasa por las vidrieras, hoy que están revitalizadas después de la cuarentena, uno es como que vuelve a vivir a ver, ¿no es cierto?, más allá de los precios, digo, ¿no? La ropa, es como que volvés a ver todo después de haber estado todo cerrado, pero si caminás por Riceto Vega, si no estás muy atento, atenta, te llevas una sorpresa, ¿no? Exactamente, porque hay una mujer en movimiento. ¿Qué pasó en un maniquí? ¿Para película, maniquén? Una cosa así, ¿no? Estamos con la actriz Ana Padilla. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Ana. Hola, Ana. Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo están ustedes? Acá, en la vidriera. En la vidriera, qué manera tan interesante. Me convertí en la actriz de la vidriera. Claro, qué manera tan interesante. Lo hablábamos con Javier cuando hablábamos también del tema de la economía, ¿no? Que es una manera de reinventarse, y esta es muy original, hacer teatro a través de un vidrio. Exacto, en una vidriera. En una vidriera. Claro, exacto. Sí, la verdad que es una idea muy interesante y muy brillante que me trajo Jorge Díez, el director de Yoñe, y el autor también, que se les ocurrió junto a Herminia, que es la dueña del Tadrón. Ellos querían probar otro espectáculo, pero eran más actores, y le preguntó a Herminia, Jorge, ¿estás haciendo algo? ¿Qué se puede hacer? Y le dijo, mirá, estoy ensayando con Ana un espectáculo unipersonal para hacer por streaming, pero le puedo preguntar. Y vino, me preguntó, y obviamente, de entrada, le dije que sí, y me parecía muy interesante la idea, muy original, y nosotros veníamos ensayando por Zoom, ¿no? Los dos. Y bueno, nada, fue ahí, nada, decidimos, lo hacemos, iba a ser por una sola función, por el 29 de noviembre, para festejar el Día Internacional del Teatro. Después resultó que podíamos hacer, se habló de hacer cuatro funciones, y ahora seguimos en el verano porque se convirtió en un éxito increíble, increíble porque es una forma de volver, una forma distinta de volver, y de estar haciendo teatro, ¿no? Más allá de que se sabe que la cultura independiente no volvió, porque lo que sabemos todos es lo que está pasando con las salas independientes. Pero esto es teatro en vivo, y yo agradezco muchísimo estar haciéndolo, y el público también agradece ver gente viva, digamos, viva en el sentido. Claro. Estás en una pantalla. Además, con los parlantes, obviamente, bien ubicados, como para que se pueda escuchar en la calle, obviamente. Vos sabés que te escucho muy bajo. Muy bajito, a ver, ahí escuchás mejor. Por ahí tenemos... Ahí escucho un poco mejor. Ah, bueno, no, decía que el tema de los parlantes también, muy bien ubicado, como para que la gente que está ahí en la esquina pueda, obviamente, escucharte, ¿no? Y además toda la disposición de las sillas. Ahora que se abrió un poco más el tema de los restaurantes y algunos teatros, ¿ustedes van a seguir haciendo esta modalidad? Vamos a seguir haciendo esta modalidad, porque no todas las salas independientes pueden abrir, porque no todos tienen la posibilidad de tener una ventilación mecánica de las características que se necesita por el tema de la pandemia, y no todos tienen una ventilación muy importante al exterior, cosa de poder ventilar el lugar. Entonces nosotros vamos a seguir a partir del domingo 10 de enero en esta misma modalidad, porque aparte es muy atractivo lo que pasa. Claro, me imagino que... A ver, vos, subida a un escenario, me imagino que ya, bueno, con la experiencia que tenés, pero bueno, esto es diferente. ¿Cómo es la reacción de la gente? Mira, es muy loco lo que pasa. El primer día que yo me senté ahí para ensayar, primero que, bueno, que al estar en el espacio tuvimos que cambiar la puesta, porque, claro, yo ensayaba en una silla frente a Jorge en la computadora. Y los espacios más grandes pusimos tres sillas para que yo me pueda mover. Y empecé a ensayar y me di cuenta que era muy difícil, porque tenés 17 millones de estímulos externos todo el tiempo. Entonces me distraía, me distraía y me olvidaba la letra. Cosa que me desesperaba. Y decía, me quiero ir a mi casa. ¿Cómo se me ocurrió hacer esto? Estoy loca. Y vos sabés que, bueno, empecé a ir yo sola varias veces, es más, lo sigo haciendo una vez por semana antes de la función del domingo, a sentarme en la vidriera y a pasar la letra. Y a descubrir, descubrí por suerte en esas veces que lo fui haciendo antes del estreno, dónde tenía que mirar para no ver. O sea, ver y no ver. Claro. ¿Y a dónde tenés que mirar? ¿Y a dónde apuntás? Claro. Sí. ¿A dónde le apuntás? ¿A dónde apuntás? Nada. Apunto a la altura de los ojos, digamos. No es que miro al techo, porque no, miro a la altura de mis ojos. Pero no miro directamente a la cara al público. Miro como por arriba de sus cabezas. Ajá. Ah, mirá. ¿Entendés? Porque yo tengo, no solamente el público, bueno, yo estoy acostumbrada al tener la cercanía del público, porque el unipersonal anterior que yo estaba haciendo, que llamaba Nina, también con dirección de Jorge Díez, yo tenía el público alrededor y yo me manejaba entre ellos. Pero acá tenés el colectivo, el auto, el peatón, el perro, todo, todo, la bocina, todo. Claro. Todo. La gente que pasa y se para y te mira, el que saca el teléfono y te saca una foto. Sí. El ciclista que para y está con el, viste, que va llevando comida. Sí. El delivery. El ciclista que va parando. Exacto. Ahora, te pregunto algo, porque es un espacio muy pequeño. Claro. Es decir, ni siquiera es un escenario, es un mini, mini escenario. Tuviste que adaptar también eso, ¿no? Tus movimientos, el girar y no golpearte con el vidrio, por ejemplo, ¿no? Sí, estoy muy cerca del vidrio, muy cerca del vidrio, por una cuestión de la visión de todas las sillas como estaba en unidad. Sí, tuve que adaptar varias cosas. Te digo que es un aprendizaje y esto es lo maravilloso del teatro, ¿no? Que uno pasa los años y uno sigue aprendiendo y es genial. Eso es mágico. Eso es la magia del teatro. Y la verdad que agradezco muchísimo tener esta posibilidad, que a Jorge y a Arminia se les haya ocurrido esto. Y que haya pasado lo que está pasando, porque es una sorpresa. Claro. Lo que pasó, viste, es una sorpresa. Y yo me doy cuenta que esto para mí es un aprendizaje, es otra forma de hacer teatro, es otra forma de volver. Y me da muchísima felicidad, me da muchísima felicidad. Los domingos se convirtieron en una fiesta. Para mí, hacer teatro es una fiesta y volví a tener esa fiesta, que durante nueve meses no la tuvimos. Claro. Exacto. Ana, entonces, ¿cuándo son las funciones? Contanos un poquitito, cómo es. La próxima función es el domingo 20, este domingo que viene, a las 20 horas. Después paramos, hacemos el receso de las fiestas, porque ya el 24 es Navidad, Nochebuena, Navidad, Año Nuevo. Y volvemos el domingo 10 de diciembre a las 20.30. 10 de enero. 10 de enero. Ah, 10 de enero. Está muy bien. Está bien. Perdón, ¿las entradas se sacan ahí o tienen que hacerlo? Ya, lo que tú haces es reservar la silla o en el teatro, o llamar por teléfono al teatro, o en alternativa teatral, porque el espectáculo es a la gorra. Ah, qué bueno. Mirá, en esa foto que están pasando, en la foto anterior, ves, hay un buzón. Ese es el buzón, ahí está eso de la puerta. Ah, sí, ahí es el rojo. Ese buzón rojo es a la gorra. La gente pone lo que quiere. Ah, mirá. Excelente. Y por suerte está siendo muy generosa. Qué bueno, qué bueno. Está bueno porque es algo diferente por completo. Bien distinto. Al aire libre, en una callecita de Buenos Aires, y eso le pone toda una magia especial, ¿no? Sí, sí. Es muy bello, es muy bello y es muy llamativo. Y la verdad que la devolución del público y la respuesta del público que va a ver y del público que va apareciendo durante la función y que se queda hasta el final, es muy interesante. Es muy genial y me dicen, vos sabés que el vidrio te vela a mí, no me permite sentir tanto la energía del público. Claro. ¿No? Esta cosa que uno siente en el teatro. Claro. O sea, si se ríen bajito, yo no escucho. Tienen que ser grandes carcajadas. Claro. Si se ríen bajito, yo no escucho. Me contaban que con los aplausos son como velados, los ves, los escuchás, pero no es el aplauso, viste, abierto que uno escucha. Es como si tuviera un filtro. Está como más velado. Es como si tuviera un filtro. ¿Eh? Como si tuviera un filtro. Exactamente. Pero me contaban que hay autos que están justo en el semáforo, que se quedan viendo y viene el aplauso y empiezan a tocar bocina. ¡Ay, mirá! ¡Genial, Ana! Muy bueno, muy bueno. Entonces, todo es muy pintoresco y muy llamativo. Además, me parece que es una modalidad que puede quedarse, digamos, es muy interesante la experiencia, ¿o no? Sí, sí. La verdad que sí. Sí, sí. Aparte, sé que la están llamando a Herminia, están llamando al Tadrón, un montón de personas para hacer cosas en ese espacio. ¡Qué bueno! Cosas que me dan mucha alegría, porque es la posibilidad de cómo se pueda ir volviendo, que es lo que nosotros necesitamos. Es verdad. Y está bueno eso también. Y buscar o innovar o buscar alguna beta especial particular que atrape también al espectador. Y de esta manera seguramente lo van a seguir haciendo. Ana, te mandamos un beso grande. Gracias. Gracias por esta charla. No, gracias a ustedes. Muchísimas gracias por difundirnos. Los espero cuando quieran. Nada. Muchísimas gracias y ojalá puedan pasar un domingo por ahí en el Tadrón, Armenia y Niceto Vega, a las 20 horas este domingo o si no a partir del 10 de enero a las 20.30. Está muy bien. Y reservar por alternativa teatral para aquellos que quieran reservar su... Exactamente. O llamando al mismo teatro. Aparte, me puedo llevar mi... no sé, un sauchito o el mate. Todo, todo te podés llevar. Todo te podés llevar. Mientras al momento de aplaudir no tengas las manos ocupadas... Perfecto. Exactamente. ¿No es cierto? Ana. Exactamente. Beso grande, ¿eh? Gracias. Gracias a ustedes. Feliz año. Igualmente. Feliz año. Y que tengamos un año muchísimo mejor. Esperemos que sí. Un beso grande, Ana. Gracias. Ana Padilla, ¿eh? Gracias. Gracias.